¡Despierta! ¡Despierta! ¡Débora! ¡Despierta! ¡Despierta y entona un cántico! Jueces 5.12 En la sinfonía del gran compositor, tú formas parte memorable de su canción. El mundo con su ruido ha querido desafinar tu hermosa existencia. ¿Mas Dios hoy te recuerda a cual Débora? ¡Despierta! ¡No eres obra de la casualidad! Cada nota de tu vida fue escrita con sabiduría por el autor del universo. Su dedo escribió en ti la obra melodiosa más fuerte y asimismo la más delicada.